El Deportivo Cali El Deportivo Cali Y Fernández la finalizó para el 2 a 0 ante el Tolima Deportivo Cali perderá por cerca de 8 semanas a Fabián Zambuesa por una fractura en el pie izquierdo Por lo que será operado El juego de vuelta por cuartos de final de Copa será el próximo miércoles en Ibagué